buenas buenas tardes comunidad cómo andan muy pero muy buenas tardes espero que estén muy pero muy bien acuérdense si quieren trabajar una secuencia nutritiva de noticias hoy tenemos algo muy pero muy bueno así que espero que no se quieran perder de nada y vamos a sumar dos análisis estas van a ser la de dogecoin se viene y también lleva inu así que espero que les guste acuérdense si quieren saber esto y muchísimo y muchísimo más este es su canal lo único que les voy a pedir es que se suscriban campanita notificaciones así les llegan de todo y de hecho no van a perderse de nada súmese también para no perder este feedback like 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 con eso nos ayudan muchísimo y acá arriba van a tener nuestra nuestra conexión de ya invertirte desde twitter y desde instagram nos van a poder ubicar sin ningún tipo de problema justamente para que para que puedan tomar una mejor y excelente decisión bueno a ver en el día de hoy como podemos ver fíjense que todavía tenemos un mercado bastante bastante bueno a nivel de cripto monedas no obstante y si vamos un poquito más atrás también podemos destacar que los mercados se vuelven a recuperar tanto el super 500 como el futuro snapback y todo lo demás y como también en contrapartida el índice del dólar empieza a disminuir por lo cual esto no es coincidencia vamos a seguir todavía trabajando fíjense acá remarco por lo menos si quieren que estemos trabajando alguna cripto moneda en particular háganmelo saber en los comentarios déjenlo ahí que voy a estar por menos leyéndolos y así los preparo para los días siguientes no muy bien muy bien vamos para arriba vamos a sumar conocimiento fíjense acá en las noticias que tenemos con coin telegram y que lo que tenemos que destacar en el día de hoy fíjense la verdad que está muy interesante bien la seguridad de bitcoin sigue siendo una preocupación para algunos inversores institucionales fíjense acá la seguridad de los servicios de custodia de cripto monedas siguen siendo uno de los obstáculos importantes que impiden que los inversores institucionales compren cripto monedas por primera vez sugieren nuevos datos se hizo una encuesta particular y por lo menos en lo que llama la atención de acá de esta encuesta es que muchos de los inversores que te desean invertir quieren un poquito más de seguridad ya no sólo no solamente a nivel de cripto moneda sino ante una regulación particular que se como puede ser justamente el etf el etf la cual estamos esperando que de hecho y como siempre palpo acá no se pierdan de nada porque cuando uno menos lo espere lo pueden lanzar pero no obstante ya lo que apunta acá este este instructivo por así decirlo podemos destacar que la seguridad bueno claramente es una tecnología en constante evolución y como nosotros sabemos que nos educamos sabemos que este año en noviembre se viene el taproot la cual es la actualización para poder trabajar sobre la misma tanto lo los procedimientos que tiene la cripto moneda madre por lo cual y por consiguiente me parece que las más seguridad que eso es imposible de hecho claramente que tiene cosas a mejorar bitcoin como todas las cripto monedas de hecho que transita durante su tiempo no obstante bitcoin lo empieza a resaltar y no quiero que se olviden ustedes que trabajamos que a fin de año en noviembre lo vamos a tener gran grande perspectiva por lo cual y lo vas a ver acá en invertite vamos para atrás vamos a ir con más noticias me parece que es algo a preocuparse con respecto a la seguridad de bitcoin imagínense las otras cripto monedas wow la verdad que es muy pero muy estallante bueno sigamos todavía con más noticias y que lo que quiero resaltar acá que está y dio origen por lo menos lo que fue esta gran subida más allá de lo que sabemos si se acuerdan que de hecho en estos momentos se está trabajando acá hay luz más y todo y tenemos también abuno y un montón de acá también no quiero aburrirlos con eso de hecho es interesante pero no los quiero aburrir porque seguramente lo estés viendo en otro canal no obstante ya todo ello importante ver que la firma comercial de multimillonario cripto más rico revela compras de mucho más bitcoin por debajo de los 30 mil dólares a la meda fíjense acá encabezada por sam bankman fried cuyo patrimonio neto últimamente ha alcanzado más de los 8 mil millones de dólares ha aumentado sus compras de bitcoin en torno a su apoyo psicológico clave de los 30 mil dólares es inteligente habla de la psicología del mercado está buenísimo la verdad esto esta compra no me parece primero que no me sorprende y segundo que es muy inteligente aquellos que trabajan y de hecho acá la incorporación estos 30 mil que parecería que iba al 27 23 y todo lo demás nosotros destajamos por lo menos nuestra perspectiva en el vídeo anterior espero que no te lo hayas perdido y si te lo perdiste volve a verlo mirá lo que va a la verdad que va a estar está genial lo voy a hacer por acá arriba también para que vean nuestras perspectivas no obstante me parece muy inteligente y fíjense cómo a medida de la acumulación y no obstante a ello como nuevas instituciones vuelven a comprar que eso es lo importante no es que compra por primera vez vuelve a comprar porque sabe lo que se puede parar de acá ni siquiera tiene un largo plazo un mediano plazo muy bien sigamos avanzando gente con noticias vamos para atrás vamos para acá y fíjense con cripto noticias que por lo menos también está bueno con respecto al destello que ya vemos que vemos un mercado en verde vemos que por lo menos y siempre esto pasa la ley bitcoin vuelve a generar discordia entre los opositores de al presidente bucle fíjense acá que ante lo que era por lo menos un gran una gran apertura lo que va a ver la ley bitcoin donde fue el país de centroamérica podemos destacar que la ong cuestionaron que se planea crear una criptocolom a espaldas de la población critican que se involucre en la cuestión de temas del estado a la familia del presidente bucle varias organizaciones no gubernamentales que hacen vida pública en el salvador solicitaron al presidente de la nación que aclare si es cierto o no que su administración gubernamental está planeando crear una moneda digital que se denominaría criptocolom estos comentarios han surgido luego de que a fin de semana pasado se filtrara una supuesta conversación que había sostenido el jefe de estado nación centroamericana con sus hermanos y demás no así habría abordado la posibilidad de crear una estébil con propia como reportó cripto noticias acá me parece que hay un tema ya más político es un tema más a nivel interno lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que no todo cambio nuevo más y todavía cuando hablamos de quinta buena es fácil no es un camino que decís que esto se hace y ya está no se va moldeando se va educando a la gente y eso es lo bueno siempre hay un tema de rechazo al comienzo como todo como en la vida se da por lo cual me parece que es muy interesante por lo menos tener en cuenta y no es que es todo lo van a aceptar simplemente siempre hay con un contrario pero esto va más que nada un tema por el financiamiento si es algo ilegal porque hablan de de un tema también más 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 de fondo de ya que estarían financiando otras empresas con respecto y que atraería más empresas pero son más privadas del presidente bueno un montón de cosas más que no viene al caso pero lo que yo quiero sostener acá es que son metodologías es un procedimiento que no es y no es no es inmediato y que todo lleva su tiempo pero el hecho de que ya se probleme es bueno y bueno obviamente siempre hay un parate y siempre hay contras con respecto a los desarrollos que se pueden dar de acá como puede ser tanto la ley del bitcoin como puede ser el desarrollo vos en tu trabajo como puede ser desarrollo de un sistema dentro de un de una empresa y todo lo demás entienda lo que voy esto lleva tiempo y esto se puede ubicar por lo menos y lleva tiempo no bien vamos a seguir adelante fíjense acá el diario de bitcoin opta por lo siguiente fíjense acá y por lo menos en lo que quiero resaltar fíjense es lo siguiente dos en dos compañías mineras de bitcoin agro blockchain y core scientific avanzan en planes para cotizar en bolsa o sea empresas trabajando la tecnología blockchain y que trabajan de hecho la trabajo de minería van a estar trabajándose y van a incorporarse dentro de lo que conocemos la bolsa de eeuu me imagino que va a ser en el nasdaq fíjense acá en movimientos separados las empresas de minería están trabajando para cotizar en la bolsa estadounidense el nasdaq así que ojo con ellos para aquellos que quieren trabajar en acciones me parece súper interesante por lo menos como siempre opta acá recomendación porque por el conocimiento del mercado no compre cuando va a salir esperen la corrección y ahí salen por lo menos en todo caso a poder analizarlo no muy bien gente me parece que estamos súper optimistas en el día de hoy esto es todo lo que tenemos espero que te haya gustado muchísimo muchísimo no obstante vamos a avanzar con los dos análisis que tenemos dogecoin y shiva se vienen en el día de hoy muy buenas tardes comunidad vamos a avanzar acá con el análisis de dogecoin por lo menos quería traer acá como notificación es la siguiente secuencia fíjense que dogecoin a lo que respecta ya casi un mes fíjense que ha tenido una tendencia totalmente bajista en lo que respecta a las 4 horas sin embargo y en respuesta a aquellos que me estaban mandando para ver si convenía o no trabajarlo fíjense lo siguiente fíjense que a medida que trabajó por debajo de la media en un gráfico de 4 horas fíjense el patrón que tuvo siempre por debajo de la media es decir que está trabajando de manera bajista sin embargo y es a lo que venía a decir fíjense que rompió la media y se puso por encima lo cual eso está interesante pero esto qué quiere decir que hay que adquirirlo no ojo con ellos comunidad por qué porque lo que estamos viendo también que a medida de que rompió la media en un cuadro gráfico de 4 horas podemos observar que el volumen de venta pero el presión la presión de venta ha sido más fuerte por lo cual encontré un rebote sí sin ninguna duda teniendo en cuenta también que la fuerza todavía estaría está a punto de sobre no de colapsar pero por lo menos podemos decir que estaba bastante valorada sobrevalorada pero tenemos una pendiente positiva por lo cual está es bastante bastante interesante que podemos esperar por lo menos con dogecoin fíjense lo que podemos terminar con 8 que lo siguiente es que en caso de que quieran por lo menos tener en cuenta esperar algún rebote del sobre la media fíjense acá esperar un rebote por acá de tal forma de que después luego avance sin ningún tipo de problema por lo cual esto está bastante interesante lo dejo acá por lo menos para que lo quieran trabajar pero también y han pregunta por lo menos con respecto al nivel de días vamos a trabajar un nivel de días para que lo puedan ver mejor porque porque no quiero que se equivoquen que con esta subida va a empezar a trabajar si vamos a ir por lo menos a muy por muy por arriba fíjense que a un nivel de cuatro a nivel de días fíjense que todavía dos con es verdad que esto fue una subida bastante importante pero todavía no podemos romper la media fíjense acá sigue la media por lo cual hasta que no podamos romper a un nivel de días la media que tenemos acá aproximadamente los 0.23 no vamos a poder por lo menos proyectar un destello bastante al alza no ojo con ello por lo menos fíjense los patrones también mercado bajista sigue por acá y sigue acá y esta subida fíjense que fue bastante fuerte pero no lo suficiente para poder llevar adelante una subida más pero más prolongada a nivel de días no bueno comunidad eso es lo que tenemos por lo menos con dogecoin espero que les haya servido vamos a seguir avanzando con shiba inu o la comunidad como andan vamos a avanzar acá con el análisis de shiba inu bueno sí fíjense que por lo menos tuvo un destello bastante importante lo que fue casi en mayo el 11 de mayo que rondó en los 0,4 ceros 33 36 después de ahí empezó a bajar de manera muy pero muy pronunciada no obstante a todo ello ahora está trabajando y está lateralizándose esto que nos quiere decir bueno fíjense que todavía hemos trabajado unos patrones de hecho lo dejamos así para que se den idea de lo que trabajamos fíjense que si trabajamos por debajo que seguimos todavía por debajo de la media móvil esto quiere decir que todavía seguimos en tendencia bajista pero con una buena recuperación al corto plazo de hecho esto lo trabajamos y como pueden observar dijimos por lo menos que estaríamos por lo menos en estos precios que rondaba entre casi los 0,50666 y más abajo con un tiempo de poder trabajar los 5,50579 de hecho lo ha logrado y lo ha trabajado y después de eso esperaríamos un rebote como también lo sostenemos de hecho a nivel de hoy día de hoy como pueden ver la fuerza acompaña por lo menos en este rebote y del dmi todavía no sugiere una pendiente negativa por lo cual seguimos todavía con la misma tendencia negativa no obstante empieza por lo menos a centrarse para buscar un cruce lo cual esto es bastante bastante bueno vamos a correr acá fíjense que todavía estamos por debajo de la media repasamos nuevamente para que se entienda mucho mejor vamos a marcar acá sostenemos todavía que después de haber hecho esto este rebote iría por lo menos acá hasta por lo menos buscar la media se entiende esto por lo menos que tenemos acá a proyectar que rondaría en los 0,50733 si no lo hace con mucha fuerza como lo vienes teniendo bueno vamos a encontrar nuevamente un rebote y para la baja por lo menos para tengan en cuenta en caso que quieran trabajar el trading esto podría ser una posibilidad a nivel de días vamos a guardar acá y vamos a un gráfico de cuatro horas para ver qué más tenemos fíjense acá lo que podemos encontrar con shiva es que a medida que empezó a desarrollarse y en un gráfico de cuatro horas podemos observar que hizo esto por acá y ahora vuelve a rebotar fíjense que está sobre la media eso está bueno si a pesar de la presión vendedora lo importante ahora y teniendo en cuenta que tenemos una pendiente de corto plazo positiva lo que podemos esperar lo siguiente es que una vez estando acá se centre y vuelve a hacer un rebote hacia la alza eso lo podemos ubicar siempre y cuando nos acompañe también la fuerza no obstante con ello si la encontramos la fuerza más por debajo no recomendaría por lo menos adquirida en estos momentos no comunidad eso por lo menos lo que tenemos con chip nada guardamos esto espero les haya acompañado con con su análisis espero los haya nutrido acuérdense si quieren saber esto y muchísimo y muchísimo más este su canal lo único que les voy a pedir es que se suscriban se suscriban campanita like también con eso nos ayuda muchísimo muchísimo además también que si se quieren no quieren perder este feedback acá en arriba nos acá arriba nos tienen en twitter en instagram nos van a poder ubicar acuérdate en instagram con dos últimas te invertite con eso es más que suficiente para que esté súper actualizado con las noticias análisis y acuérdate si quieres saber más todavía dejaros tus comentarios para poder avanzar a nivel educativo también saludos y los espero en otro próximo vídeo chao